Se arma un chisme, se arma un chisme, se arma un chisme, se arma un chisme, se arma un chisme. En la vega hay un chimbe armado, Ivón. ¿Cómo? A lejos. Resulta que al ser sustituido Kelvin Cruz, o más bien, al ser nombrado en el Ministerio de Deportes, se supone que asumiría la vicealcaldesa, pero ella renunció a sus funciones. Entonces asume el presidente de la sala capitulado en el Consejo de Regidores. Pero hay que nombrar un alcalde o colocar un alcalde allí. Según lo que expresan los expertos constitucionalistas, en la Constitución de la República existe una especie de vacío que no permite que el presidente nombre a ese alcalde. Por consiguiente, los regidores de la vega, de la oposición, están demandando que se hagan elecciones nuevas veces en ese municipio para elegir al alcalde. ¿Pero cómo? Escúchenlo ahí, óiganlo ahí. La Junta Central Electoral para la celebración de las nuevas elecciones, el día 26 de agosto del 2024. C. Los partidos políticos suscribientes que tengan representantes en la sala capitular de dicho ayuntamiento se comprometen a que estos actuarán bajo la dirección del presente acuerdo firmado dado a la ilegitimidad y limitaciones de actuación legalmente establecido para el secretario general que hoy funge como alcalde interino. D. Exigir por todas las vías legales y constitucionales el restablecimiento del orden institucional en el ayuntamiento del municipio de la Concepción de la Vega, el respeto de la voluntad popular y la celebración de nuevas elecciones como vía única para el restablecimiento del respeto a los derechos ciudadanos. Ok. Pero la ley contempla eso, jure, nuevas elecciones. Establecer que Kelvin Cruz fue electo como alcalde de la Vega con el 78% de la votación del municipio. Claro, claro. Uno de los alcaldes, yo diría que el más votado de todo el país. Claro que sí. El más votado. Así fue. Entonces, según los expertos de la oposición y los expertos del oficialismo, de un lado dicen que hay un vacío, del otro lado dicen que no, que está lleno. Pero el asunto está en que hay un limbo porque quien preside en este momento o quien dirige la alcaldía es el presidente del Consejo de Reidores de la Sala Capitular. Oh. Que tiene que ser nombrado obligatoriamente un alcalde allí. Sí, pero eso se da por la irresponsabilidad de la vicealcaldesa, que fue quien debió asumir, porque ella entró ahí por el voto popular. Sí, pero llegó por vos. No, no, no. Recuerde de la irresponsabilidad. Ahí son todos irresponsables. ¿Y por qué renuncia? Porque usted va a una elección y después que usted gana, entonces renuncia. Es una sinvergüenza. No, no, no. No, no, no. Ahora, vamos por parte. Ahora, la pregunta es... Perdón, perdón, perdón. ¿Qué tiene ese puesto que todo el renuncia? Por favor, Dios mío, perdón. ¿Qué tiene ese puesto que todo el renuncia? Ok, ok, pero perdón. Déjame aclarar esto porque realmente quizá lo podemos confundir. Ajá. El alcalde no renunció. El alcalde fue nombrado en una posición. Sí, pero tuvo que renunciar. ¿Eso ganó la alcaldía? Sí, la ganó. ¿Pero y cómo lo nombra si es alcalde? El presidente puede hacer eso en su disposición. El presidente puede. Dentro de las atribuciones que tiene, nombrar a quien considere. Y la debe aceptar o no también. Pero debe renunciar. Porque si él ganó por voto... Sí, él ganó por voto. ...un cargo electivo puede renunciar a una decisión. Ahora, Ventura, yo te pregunto. Pero la vicealcaldesa es una reina irresponsable. Debió asumir, hoy también, un irresponsable. Por un asunto de jerarquía, debió asumir la vicealcaldesa. Y también renunció. No, no, no. Es que él debió de no aceptar ese cargo. La natana. Que no debió de poner a la gente que voten por él para después entonces... No, perdón, espérate. Ahora... Es que él no fue quien decidió que lo nombraran. Él es la patrilla. No, no, no. Y él pidió ese misterio. Hacen el cargo que la gente lo escogió. Y le va a renunciar. Porque la gente está por encima del presidente y de todo el mundo. Exactamente. Vamos con Ivón, que tiene información, que está casi olvidando también del tema. Pero primero nos brinda esta información. Adelante, Ivón. ¿Quién es el irresponsable? La transición.